Oye, es que perdón, pero eso no tiene nombre, eso no está bien, es tu alumna. Y le ponía yo al tuit, es que está encerrada porque ellos están bajo un encierro, ellos no pueden leer medios, ellos no saben lo que está pasando. Oye, no le puedes hacer eso, la tomas en privado, la llevas, yo no sé si le comunicó a la producción que iba a hacer esto, pero me parece que los problemas matrimoniales ahí se arreglan en la casa, me pareció de muy mal gusto, de muy, muy, de pésimo gusto. Me parece que un director así no es digno de confianza, ¿cómo entonces él va a ser el líder de todos estos chavos que lo están siguiendo? ¿Cómo puede ser el líder si entrega la cabeza de cualquiera de ellos por un problema matrimonial? No está bien. Yola, ahorita, con lo que ha pasado hasta el momento, del 1 al 10 de calificación, ¿le das a Eduardo? Ay, mejor ni lo califico, no vaya a ser que algo me vaya a hacer o que ahora me... Que vaya bien, ¿sabes? Claro.